Buenos días niños y niñas de la institución educativa 168 Angelitos de Jesús. Empezamos una nueva mañana. Hoy estamos lunes 1 de diciembre y la actividad de hoy es Entre Personajes, Escenarios e Indumentarias, parte 2. Buenos días niños y niñas de Lar la Alegría, ¿cómo están? Hoy estamos miércoles, niños, para realizar otra linda actividad. El día de hoy nuestra actividad se llama Entre Personajes, Escenarios e Indumentarias, parte 2. Para eso niños, vamos a ir a nuestro rincón de trabajo, nuestro rincón de lectura, para ponernos cómodos, para poder empezar a trabajar y poder observar nuestra actividad del día de hoy. ¿De qué manera creen ustedes que vamos a poder crear un cuento en familia? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Quién será la persona que narre el cuento? ¿Cuál será el escenario de nuestro cuento? ¿Dónde vamos a realizar nuestro cuento? ¿En qué lugar de nuestra casa lo podríamos realizar? Todas esas interrogantes las vamos a ir resolviendo en el transcurso de nuestras próximas actividades. Pero el día de hoy, yo los invito a que ustedes observen esta imagen. ¿A quién estamos viendo acá? Miren, observen estas imágenes. Sí, ¿qué estamos observando? Estamos observando a niños disfrazados. ¿Y por qué creen que estos niños estarán disfrazados? De repente van a realizar alguna presentación teatral, o quizás van a narrar algún cuento. Para poder saber qué es lo que van a hacer nuestros amiguitos, los invito a que ustedes vean este lindo cuento, Fiesta de disfraces. Entonces, ¡vamos a verlo! Fiesta de disfraces Para ir a la fiesta, el chancho se disfrazó de cebra. El mono se disfrazó de oveja. El pato se disfrazó de jirafa. La rana se disfrazó de pájaro. El gato se disfrazó de elefante. El hipopótamo se disfrazó de vaquita de San Antonio. El pájaro se disfrazó de pez. A su amigo le gustó y se copió. El gusano también quería ir a la fiesta, pero... No se le ocurría de qué disfrazarse. Las hormigas lo vieron muy preocupado. Decidieron dejar de lado su trabajo para ayudarlo. Entre todos lograron levantarlo y así... El gusano se disfrazó de cien pies. La fiesta fue muy divertida. Fin Y para todos ustedes, niños y niñas, es explorar diversos materiales que los ayude a crear el vestuario de los personajes. El escenario donde se presentará la historia y la utilería que requieren para su elaboración. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro cuantito? ¿Qué iban a celebrar? Iban a celebrar una fiesta. Y para eso hubieron muchos, que hubieron muchos invitados. Ahora, vamos, acuérdense. ¿De qué se disfrazó el chanchito? Se disfrazó de una cera. ¿De qué se disfrazó nuestro amigo el monito? Él se disfrazó de una omejita. Y nuestro amigo el patito, ¿de qué se disfrazó? Él se disfrazó de una jirafa. Y nuestra amiga la ranita, ¿de qué se disfrazó? De un pájaro. Hubieron muchos animalitos en esta fiesta, ¿verdad? Pero al final hubo uno en particular. El gusanito. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestro amigo el gusanito? Mmm, nuestro amigo el gusanito no sabía de qué disfrazarse. ¿Y quiénes lo ayudaron al gusanito a poder disfrazarse? Sí, nuestras amigas, las hormiguitas. Lo ayudaron a nuestro amigo. Y finalmente, el gusanito se disfrazó de un cien pies. Así como nuestros amiguitos se han organizado para poder ir a la fiesta disfrazados, ustedes también se van a organizar. Se van a organizar para poder, más adelante, realizar su presentación con su cuenta cuentos. Pero el día de hoy, ustedes en familia van a pensar y van a elaborar un lindo disfraz. ¡Gracias! 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 Con todas estas ideas que te estoy dando, vas a realizar tu disfraz. Ahora, el disfraz del narrador de tu cuenta cuentos utilizando diversos materiales. Gráfico plásticos, de reuso y materiales del ambiente. Entonces, ¿de qué te gustaría disfrazarte a ti? ¿Como narrador? Quizás te pueda disfrazar, no sé, de alguna mariposita, de alguna hada madrina, o quizás te gustaría disfrazarte de un príncipe. Ustedes en familia dialoguen. Dialogen y conversen quién será el narrador y cuál será su disfraz. Entonces, ustedes van a elaborar ese disfraz del narrador que, posteriormente, esa persona va a narrar su cuento. Pero lo que ahora solamente queremos es un disfraz. Que escojan su disfraz y lo elaboren de cualquier material que ya les mencioné. Y ustedes, de esta manera, van a estar listos para más adelante puedan realizar su presentación. Ahora sí, niños y niñas, vamos con las preguntas de la retroalimentación. ¿Qué hicimos hoy? Entre personajes, escenarios e indumentarias, parte 2. ¿Cómo lo hicimos? Pudimos observar un lindo cuento de nuestra cestita de disfraces y también un video donde se les da alguna idea para que ustedes puedan elaborar su disfraz. ¿Para qué lo hicimos? Para explorar diversos materiales que les ayude a crear su vestuario de los personajes. El escenario donde se presentará la historia y la utilería que requieren para su presentación. ¿Cómo nos hemos sentido? Nos hemos sentido súper contentos porque vamos a elaborar nuestro disfraz para el narrador y, de esta manera, lograr el reto. Todos juntos en familia, entonces, van a realizar el reto del día de hoy. Ya saben, envíen sus evidencias en un videíto corto y también se toma una fotito y lo envían al grupal del WhatsApp. Muy bien, niños y niñas. Ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Cuídense y nos estamos viendo. ¡Chao!